El próximo miércoles once de mayo, asistiré al penal de Santa Marta a Catitla, honrando el compromiso que asumí con seiscientos sesenta y tres mujeres que están recluidas en ese centro para dialogar con ellas, escuchar sus quejas, sus preocupaciones, y las condiciones en las que están viviendo. Debo decirles que he hablado ya varias veces con la doctora Claudia Chemba, un jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien no solo ha visto con agrado, sino con entusiasmo esta visita, y hemos acordado trabajar juntos para ver las condiciones que hay en el penal, y poder colaborar en el marco de nuestras competencias para revertir aquellas condiciones que no sean dignas o adecuadas. Quiero expresarle mi agradecimiento y reconocimiento a la jefa de gobierno. Quedamos que después de mi visita nos reuniríamos, le comentaría mis impresiones de lo que vi, y a partir de ahí generaríamos alguna agenda de trabajo.